Yo soy así No trates porque no seguiré La ruta que has trazado a mi ser Pues nadie lo ha logrado Yo soy así Si quieres me amarás como soy Y todo mi cariño te doy Si me sabes querer Piénsalo bien Que luego tú te arrepentirás Yo soy así Y nunca cambiaré Yo soy así Si quieres me amarás como soy Y todo mi cariño te doy Si me sabes querer Música Música Yo soy así Si quieres me amarás como soy Y todo mi cariño te doy Si me sabes querer Música 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 Música